Muy reconocida a nivel mundial y que ha trabajado también con Gerardo en diferentes momentos, en ese grupo de estudio técnico que ustedes tienen en Colmebol. Toda una selección, de fútbol y de tirador. Sí, claro, Rinaldo Rueda, Pancho Maturana, bueno, Pumpido, Burruchaga. Maestros, maestros del fútbol y de la vida. Hace ya muchos años, más de 10 años que venimos haciendo cosas juntos, tirándole piedras a la Colmebol, cuando la Colmebol estaba de puertas cerradas. O sea que a los jugadores de fútbol no los tomaban en cuenta, nunca. A los entrenadores no nos tomaban en cuenta nunca, los árbitros los tenían tirados totalmente. Cuando empezamos a hacer cosas y a ir a las Copas América a estudiar nuestro fútbol, a ver qué es lo que está pasando, dónde estamos, por qué los europeos nos están sacando todas esas ventajas y demás. Nos encontramos con que los árbitros estaban abandonados, no los entrenaban, no los preparaban, o sea, a nadie, no preparaban a nadie. Porque, claro, bueno, ustedes ya saben todo lo que estaba pasando, ¿no? Si dejaban entrar a la gente, no íbamos a dar cuenta que era lo que estaban haciendo ahí adentro, ¿no? Por suerte nos abrieron la puerta, empezamos a hacer cosas por la camiseta, porque todos ellos, todos ellos, los cuatro, los invitamos la primera vez acá a Uruguay, nos pagábamos los pasajes nosotros, o sea, no era por plata, no era por fama, qué fama iban a buscar si son todos famosos, por hacer cosas para los entrenadores, para preparar mejor a los entrenadores, a los próximos entrenadores. Bueno, no me extiendo más, he aprendido muchísimo con ellos, obviamente, pero de lo que más he aprendido no es de la pelota de fútbol. De la vida. He aprendido de la vida. Porque la calidad humana que tienen estos tipos, la verdad que se aprende todos los días. Y esa no está en los libros, esa no te la dan en los libros. Así que muchas gracias por haberse tomado el trabajo. Ahora vamos a seguir compartiendo porque hay gente que lo quiere saludar, pero la pregunta que yo hago, Diego, como gerente de mesa, ¿vos ya querés empezar a comprar? No, pregunto si es todo decoración, nadie toma nada. Sí, yo voy a decir lo mismo. No toma nada, nada. Es decorativo. Ah, claro, no hay nada. Este es, hay de todo y no pasa nada. No, no es mi suerte. No es mi suerte. No es mi suerte. No es mi suerte. Es que la parrilla la armé temprano, pero como Gonzalo se metió de lleno, lo voy a dejar a Gonzalito. O sea que vamos a comer bien en la parrilla. Exacto. Para que no haya problemas. Vamos a comer bien, así que un abrazo a la gente de Camposol. Ya cuando yo vine, que vine antes que vuelva, estaba todo preparado acá. Ahora vamos a tener una toma de esa parrilla porque queremos... Hay una disputa que no se apaga. Lo que pasa es que él más sigue dolido. Como decía un personaje agendio, no me mienta Berto Lotti. Muchas gracias a toda la gente de Camposur que con todos los productos estamos haciendo este lindo almuerzo. Vamos a mostrar la parrilla, a ver si la vamos a mostrar. Mirá qué vino que tenés. Mirá qué vino. Vino Traversa. Vino Traversa también. Está cerrado, pero abran algo, claro. Está todo cerrado. Joca, pero abrí, abrí o te... Dale. Así algo, Joca. Me voy para Belvedere. Me tomo un par de Belvedere. Sí, sí, vas a relatar lo tarde. Va a salir mejor. Todavía que me gritan. Mejor. Para pasiguar los nervios. Yo cuando Rodríguez Riolfo dijo que a Peluso le decían mosquito, no pensé que era porque le pegaba bien la pelota. Porque chupa hasta morir. Eso no lo conocía, esa faceta. Capaz que eso no lo contó. Miren, miren, esa parrilla. Miren lo que es la parrilla. Miren, si, a pesar que algo... Miren, esa parrilla, eh. Pesalo, saca algo a picar, un pedacito de carne. Hay un hambre que vinimos temprano. Bueno, este... ¿Qué pasó ahí? Si traen un cuchillo. No, no, no. No, no, no. Tenemos dos, tenemos dos. No, no, no. Hasta panó el cuchillo. ¿Qué más? Que más andaba con dos. ¿Andás con dos cuchillos, Alberto? ¿Qué pasó? Siempre hay que estar pronto. Hay que estar pronto. Hay que parar. Siempre hay que estar pronto. Bueno, muy bien. Vamos a pedir también una segunda tanda de gente que también quiere saludar a Gerardo. De gente que ha trabajado con Gerardo en su cuerpo técnico. Y por eso es importante también escucharlos. Hola, mi querido amigo Gerardo Peluso. Bueno, acá Mauricio. Desde un lugar especial en la previa a un partido de esos que nosotros vivimos tantas veces. Y que me, en definitiva, me permitiste ir conociendo en muchas partes de América. Desde este lugar, pero en nombre de mi familia, no solamente mío, por el afecto que nos une a nivel familiar. Desearte que tengas un muy feliz cumpleaños. Que te estén agasajando bien en el programa. Y bueno, que este nuevo año de vida, que es un número tan redondo y creo que lo considero muy especial. Que sea con salud y mucho afecto ese recorrido. Y bueno, ya nos encontraremos. Y ojalá sigamos compartiendo en este nuevo año de vida. Esta amistad que nos une, más allá del deporte, nos ha unido. Porque nosotros tenemos una historia de vida por encima que trasciende lo profesional y lo deportivo. Te mando un abrazo grande. Y besos de Laura, Camila, Agustina, de mamá. Y bueno, muchas felicidades. Que pases muy lindo. Un abrazo grande. Para saludarte en tu cumpleaños. Para desearte los mejores deseos. Que pases súper bien con la familia, con los amigos, con los afectos. Y desde acá, te deseamos lo mejor en tu día y en todos los días como siempre. Un abrazo enorme, amigo. Hola, Gerardo. Feliz cumple. Felices 70. Bueno, espero que estés pasando muy bien ahí, comiéndote un rico asadito. Nada, qué decirte. La verdad que es un orgullo, un honor tenerte de amigo hace más de 15 años. Compartiendo, vos ya sabes bien, muchas experiencias laborales, pero también muchas personales. La verdad que en este día, nada, desearte lo mejor. Que disfrutes, que pases en familia. Y ya nos estamos hablando el lunes para seguir con nuestros temas. Un abrazo grande. Chau, chau. Quería mandarte un gran abrazo. Espero que estés pasando bien. Desearte un muy feliz cumpleaños. Y bueno, aprovechar para agradecerte siempre por todos los consejos, las charlas, los momentos que compartimos. Y bueno, tanto como amigo o en lo profesional, en las actividades, en la docencia. La verdad que me siento un privilegiado en ese sentido. Compartí contigo y que puedas transmitir todo ese conocimiento. Así que bueno, te mando un gran abrazo. Espero que lo pases muy bien. Y que disfrutes mucho por ahí con toda la banda. Abrazo grande. Bueno, don Gerardo, seguimos con los mensajes. En el caso de Peirano y de la Riera, trabajando mucho tiempo contigo, ¿no? Que después se fueron independizando, se fueron abriendo, ¿no? Sí, claro. Yo los tuve como jugadores a ellos. Bueno, a uno de ellos vos lo conoces muy bien, digo, que es Pablo Peirano. Siempre hablaba y me decía, me contaba Pablo cuando te llevaban el auto. Pablo, bueno, son unos profesionales extraordinarios los dos. Ya tenían el perfil del entrenador. Y yo, después que, bueno, que ellos dejaron de jugar, siempre seguí sus carreras cuando estudiaban. Con los profesores que ellos tenían, les preguntaba, ¿y cómo es la Riera como alumno? Y los profesores de todo me decían lo mismo. Es el mejor, es el mejor, es el mejor. O sea, lo conozco. Es más, lo dirigí a los 18 años a Mauricio en la selección juvenil de Florida. Imagínate, si lo conoceré. Después, cuando estuvimos en Liverpool, a los 21 años de Mauricio. Después lo dirigí cuando tenía 30 años en Racing. Mirá cómo son las cosas. Dirigía a tu suegro también, el Pepe Herrera, en ese equipo de Racing. Y Mauricio siempre preocupado por la organización de las cosas, ¿me entendés? O sea, tenía vocación, era un estudiante o estudiante de odontología. Pablo Peirano también. Yo sabía que iba a ser entrenador. Lo seguí y, bueno, cuando en un momento determinado lo llamé a Mauricio, él ni se lo soñaba. Porque ninguno de los dos eran, ¿cómo te voy a decir? Chicos que me estaban llamando para decirme, mirá que me recibí, mirá que quiero trabajar. No, nunca. Nunca. Esa es otra de las cosas que también me gustó de ellos. Y con Mauricio trabajamos como 8 años. Comenzamos en Alianza de Lima, hasta después de la selección de Paraguay. Cuando salimos de la selección le dije, bueno, chiquito, a volar. O sea, vos como asistente no tenés más nada para hacer. Ya llegamos a una selección nacional. Acá, de aquí para arriba, no hay más nada. Así que ahora te toca sol. Y ahí arrancamos con Pablo Peirano, que hoy está dirigiendo a Santa Fe, el equipo que nosotros estuvimos allá, en ese momento era asistente. Y Javier Carvallo, un monstruo de la preparación física, de bajo perfil. Poco conocido para lo crack que es. Hablando de perfiles, Gerardo, ¿le ves perfil a Godín para ser entrenador en un futuro? Sí, si quiere ser entrenador, puede ser un entrenador perfectamente bien. Lo que pasa es que yo lo veo de lejos porque mirá que nosotros estuvimos muchos años sin vernos. En todo este tiempo nos vimos en el casamiento del Mota Gargano. Y después nos volvimos a ver ahora. Pero, bueno, quiero decir que no se dio porque no se dio. Pero el día que él se retiró, yo sin saber, vino un mensaje. Yo no sabía de quién era porque yo no tenía su teléfono. Él parece que tampoco tenía el mío. Y me mandó un mensaje. El día que se retiró, o sea, digo, mirá qué lindo que todo lo que yo lo admiré de afuera y seguí su carrera de afuera, bueno, él también lo tenía presente. Esto lo quiero decir. Pero lo que pasa es que lo veo tan integral a Diego cuando ha tomado el capitanato de la selección que yo pienso que puede ser un gran directivo, puede ser un gran empresario en cosas privadas, puede ser un gran entrenador. Es un grande, pero él seguramente va a elegir lo que él realmente quiera. ¿Te ves como entrenador, Diego, o no? Siempre dije que si algo me veo dentro del fútbol es como entrenador. Ahora lo veo un poquito lejano porque me acabo de dejar, estoy disfrutando de otras cosas. Ni siquiera me he puesto a hacer el curso, que eso lleva un tiempito. Y aparte en poco de día vas a ir al banco de porongo, ¿no? En poco de día tengo que sentarme en el banco de porongo de flores, así que disfrutando de esa experiencia también. Pero no, de momento lo veo un poquito lejano. Pero sí, si me veo algo dentro del fútbol es de entrenador. De hecho, en una etapa en el atlético, con el Cholo hablando, un montón de cosas, me había picado el bicho y lo tenía como decidido. Dije, voy a seguir el curso, voy a ser entrenador. Y después ya al final de mi carrera, con tanto desgaste, con tanto cansancio, dije, no, voy a parar y dejar pasar un poco el tiempo y quizá después retomo. El entrenador se va dando cuenta cuando su jugador tiene esa tendencia de ir para ese lado, ¿no, Fernando? Sí, por supuesto. Bueno, yo a Diego lo conozco, tuve la suerte también de verlo dirigido. Y claro, ya se veía, Diego era un chico, a pesar de que era muy joven en ese caso, cuando yo estuve en Cerro, que ya tenía condiciones de líder nato por su ascendencia. Y bueno, la vida lo fue mejorando a él y su fútbol, a llegar a Europa y, por supuesto, un equipo grande. Entonces, él tiene todas las aptitudes, como dice Gerardo, para hacer lo que él quiera. Y el tiempo dirá, pero las condiciones las tiene y si tiene la vocación, lo va a lograr. Y tenemos a Peluso todos los domingos juntos, estamos juntos, pero hay cosas que de repente no sabemos porque no lo entrevistamos a Peluso, sino que entrevistamos a los invitados. Claro, eso es uno más de acuerdo. Yo le voy a hacer algunas preguntas a Peluso, si me permite. Muy bien, pero sea picante. Primero, es que cuando se entrevista hay que ser incomodado de alguna manera para saber mejor las cosas. ¿En qué equipo te dirigiste? ¿Cuál fue tu último equipo? ¿Qué dirigiste? ¿Qué dirigí? Deportivo Cali. Deportivo Cali. En el 2018, ahí tomé la decisión de... La pregunta es la siguiente, ¿por qué te decidiste a dejar, cuando todavía sos joven, estás muy bien físicamente y mentalmente, ¿por qué te decidiste a dejar de ser entrenador de fútbol para pasar a otra ocupación? ¿Porque estabas cansado? ¿Porque no te sentías en condiciones? ¿Porque ya no estabas con ganas de hacerlo? ¿Porque no te gustaba levantar temprano? ¿Cuál es el motivo por el cual decís, me voy y no trabajo más como técnico? Yo en el fútbol venía arrastrando una cuestión que a mí me dolió muchísimo, que fue muy dura, de asimilar que fue a los 27 años, jugué mi última temporada como futbolista, me lesionó la rodilla en el MLE de Guayaquil y cuando estaba en el mejor momento, en el mejor momento de mi carrera, estuve dos años, casi tres años para recuperarme, no pude recuperarme más. Se me inflamaba la pierna, se me inflamaba y tuve que dejar muy joven. Entonces, cuando el fútbol me da una nueva oportunidad, Fernando me llama y comienzo con mi vida profesional, dije, el fútbol me dejó una vez, pero no me va a dejar dos veces. Yo lo voy a dejar, pero lo quiero dejar en el momento. Y me llamó la atención una vez a un técnico, la única vez que le escuché decir a un técnico, yo me retiré de la dirección técnica, porque nadie se retira. Y los técnicos mismos dicen, no, no digamos que nos retiramos porque somos entrenadores hasta el día que nos vamos a morir. Yo soy entrenador porque lo llevo en la sangre. Con jugador de fútbol, fui jugador de fútbol como fuimos todos. Fui un niño corriendo atrás de una pelota de fútbol, que un día estaba jugando en la Quinta Nacional, después estuve un día jugando en Liverpool, un día jugué en la Selección, en el Estadio Centenario, un día estuve en el exterior, como todo, un niño jugando atrás de una pelota, corriendo atrás de una pelota. Ese es el jugador de fútbol. Ahora, como entrenador, tenés que tener vocación. Te tenés que preparar, tenés que estudiar, vocación 25 horas por día. Si no, no sos un entrenador de verdad. Y yo eso sí, esa fue mi verdadera vocación. Pero digo, pero me quiero retirar, bien, porque escuché a Capa una vez, en una conferencia, decir, no, no, yo me retiré de la dirección técnica, yo estoy... Y digo, qué genial, que vos te retires en el momento que vos lo decidas. Me parece bárbaro. Entonces yo ya venía con un desgaste importante, el estrés me estaba superando, ya lo estaba sufriendo bastante. Cuando vine de Arabia, estuve todo un año, el 2017 me lo tomé un año sabático para pensar seriamente en retirarme. Viene Deportivo Cali, el presidente vino acá, me entusiasmó, yo conocí al club, fuimos con Fernando y trabajamos todo el año. Pero ahí, cuando yo ya estaba para tomar algunas cosas, voy a decir algo que es horrible, pero lo llevamos guardado, ahí yo tenía una deuda moral con Liber Vespa. Porque el primer equipo que yo dirigí, Liber Vespa, era el capitán del equipo. Y yo siempre le decía, vos no te imaginás lo que vos me ayudaste. No te diste cuenta, pero ¿sabés cuánto me ayudaste? Y yo quería ayudarlo a él de alguna manera, dije, estudiá, prepárate. Y él se prepara y nos vamos con él como asistente técnico a Deportivo Cali. Y se nos murió, se murió, en tres meses se murió. Lo vimos todos los días como se moría. Entonces eso fue muy duro, a todo lo que ya se venía sumando, y dije, voy a cumplir con esta gente porque es una gente extraordinaria, pero yo termino acá y me voy para mi casa y no dirijo más. Y no dirige más. Y me retiré, 64 años. Haciendo un paralelismo, porque lo tenemos a Diego también, que está viviendo también esa etapa y el momento de tomar la decisión después de una carrera tan larga, tan prestigiosa, con tanta presión, con tanto estrés. Diego, ese momento de tomar la decisión de decir, hasta acá llegué, me retiro. ¿Te sentís identificado de alguna manera? Sí, sí, lo escuchaba ahí, bueno, con su historia, yo con la mía, pero me sentía identificado, va pasando los años y el desgaste, uno se entrega tanto, yo como jugador y todo lo que hice, lo hice siempre al 150%, entregándome en cuerpo y alma, Gerardo como entrenador también, y te vas desgastando. Llega un momento que, bueno, yo me retiré porque ya no tenía más ganas, me sentía vacío, me sentía sin ganas de competir, que para mí competir, es jugador de fútbol si no competido, como entrenador, si no tenés ganas de competir, te levantás y decís, me cuesta y es dura. Lo que pasa es que hay muchos que dicen, cuando lograste algo tan importante, decís, ahora me retiro porque lo dejo importante. Y yo te voy a contar una anécdota de un técnico que para mí, además como técnico, fue una persona excepcional, uno de los mejores tipos que conocí en el fútbol, con un carácter muy especial, que fue don Hugo Bañulo. Hugo Bañulo fue técnico de Peñalol en 1982, fue campeón de la Copa Libertadores y campeón intercontinental. En aquella época los periodistas iban juntos en el ómnibus con los jugadores a los partidos en el exterior, era una costumbre, o sea, iban todos juntos, no es como ahora, que va uno por un lado, otro por el otro, y hay una separación total y absoluta, que el mundo es así. Entonces, cuando Peñal sale campeón intercontinental en el 82, me toca venir el ómnibus al lado de Hugo Bañulo. Y le digo, don Hugo, le digo, qué retiro espectacular después de este triunfo. Entonces me dice, no, ¿qué es, man? Dice, no me voy a retirar, voy a firmar ahora un mejor contrato. Y yo entendí que era lógico, porque el profesional no solamente vive de su vocación. Yo soy vocacional, pero si no me pagan, no trabajo. Me explico. Y el técnico, el jugador también, tiene que trabajar de la misma manera. Pero me llamó la atención en ese momento, la respuesta, y una respuesta inteligente y lógica, de una de las mejores personas he conocido en esto del fútbol. Quiero involucrar a Arturo, porque también el dirigente de repente cumple ese rol de ser el honorario, de meterle. Pero yo tengo como la visión de que vos en un momento te retiraste, descansaste, y después, no sé si las circunstancias, el amor por el club te hizo volver. Pero, ¿en algún momento te retirás del todo? ¿El dirigente se retira? Y bueno, yo entiendo lo que dice Diego, porque lo veo todos los días, lo de los jugadores, ¿no? Y ojo, es muy serio, es un tema, me ha pasado mucho de ver jugadores que terminan su carrera, terminan muy jóvenes, porque digo, no es lo mismo un técnico, de repente, el jugador termina los 35. Lo del técnico también es diferente. Yo pienso que Gerardo tenía mucho para dar, muchísimo para dar respeto, por supuesto. Y hay técnicos incluso de más edad que Gerardo, triunfando, y muchos que no lo hacen porque no quieren, pero creo que Gerardo tenía mucho más para dar respeto a la posición. En el caso del dirigente es diferente, porque no es una actividad, como tú decís, es honoraria, es casi un hobby. Muchas veces uno saca muchas horas de otras cosas. Vamos a decir, un fin de semana probablemente uno quiera irse con la familia al este, por decir, si juega el club no lo puede hacer, como eso le tiene que sacar a su vida muchas horas, y al no ser la profesión y al ser un hobby, yo creo que llega un momento que los dirigentes sí se toman un tiempo, descansan. No lo compararía, Federico, no creo que sea lo mismo que lo que es en los jugadores, que creo que es algo muy duro, analizar qué podemos hacer. Sí, sí, pero conseguir recursos, conseguir la plata, manejar las emociones del club, vos sabés la tensión política, manejar la barra. Vos estás en un equipo que mueve mucha multitud, mucha gente, barrios complicados también, entonces digo, no es tan sencillo ser el presidente, la cara visible. No, 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 por eso no. No digo que sea sencillo, digo que es más fácil dejarlo. Ah, bueno. Retirarse. Creo que, es más, creo que los dirigentes nos rotamos, de alguna manera hacemos una especie de posta en los clubes, porque es muy desgastante, ¿no? La labor del presidente es muy desgastante, que lleva mucho tiempo, mucho estrés, y creo que hay diferencias, como dije antes, ¿no? De tanto los jugadores como los técnicos, es hasta sano en las instituciones que los dirigentes roten. No creo que sea bueno para las instituciones de dependencia absoluta de dirigentes, porque los dirigentes vamos y venimos, ¿verdad? Así que creo que es algo diferente, y como te decía, creo que es sano, y no lo compararía con los jugadores o los técnicos, creo que es sano que los dirigentes se retiren y dejen espacio a otros. Tenemos más saludos para Gerardo Peluso en este día tan especial, donde nuestro compañero está cumpliendo años. Mandaste un muy feliz cumpleaños. No sé si se pueden decir, pero, bueno, yo lo voy a decir, 70 años no se cumplen todos los días. Y bueno, como siempre, sabés el cariño que te tengo, el respeto que te tengo, siempre recuerdos muy lindos en el equipo que tuvimos, sobre todo en Alianza, donde salió un año redondito y pudimos lograr el campeonato. Que siempre está la anécdota, siempre me acuerdo de ese año, porque pasamos Navidad en Perú, ¿te acordás? Así que fue un año bastante atípico para nosotros. Y nada, quería mandarte un beso grande, espero que disfrutes en tu día, que sean por muchos años más, y felicitarte, ya lo sabés, por la carrera que hiciste, sabés que te conozco mucho, y vos también, a mí de chiquito, y yo desde tus comienzos en Florida. Y bueno, un beso grande y que pases muy bien. Saludos para todos ahí en el programa. Querido Gerardo, bueno, le quiero enviar un fuerte abrazo, mis deseos de un muy feliz cumpleaños, que pasen muy bien junto a su familia, sus compañeros de trabajo. Y bueno, el fútbol me dio la posibilidad de conocerlo, ya por el año 2006, 2007. Y hoy me... Tengo el orgullo de decir que gané, gracias al fútbol, un amigo. Hemos pasado momentos muy lindos junto a ustedes, a su familia. Y bueno, les deseo lo mejor, que disfruten mucho este día. Mis saludos, desde acá, desde Bogotá, donde... supimos pasar también momentos muy felices, y hoy, gracias a eso, estoy disfrutando de una nueva etapa en un club que a usted lo quieren mucho y lo aprecian y lo recuerdan con mucho cariño también. Fuerte abrazo y pásenla muy bien. Deseando que lo pases súper bien, como te mereces, con esa energía positiva. Y bueno, cosechando muchos regalos. Esto es un regalo al alma, una caricia al alma que se te hace. Seguro que estarás con un nudo en la garganta. Y bueno, además de los trofeos, las vueltas olímpicas y los éxitos deportivos, creo que esto es lo más importante que te deja el fútbol, lo que has cosechado por todos lados como ser humano. Acá tenés mucha gente que permanentemente se acuerda de vos acá por Paraguay y me imagino que en Ecuador también, en Florida ni que hablar, en Montevideo, así que bueno, donde has estado has dejado tu huella. Y eso es lo que no se puede comprar. Bueno, Liguera, el profe Carvalho, el profe Cal. Voy a hacer silencio porque a mí me gusta este momento. Respirá cuando Gerardo. Bueno, se oye bien con el programa. De ninguna manera. Cuando estás quebrado, cuando estás quebrado, tienes que quedar quebrado. Qué alma podrida, qué alma podrida. No puede con su genio. Compañero. Con el profe Carvalho laburaste un... 12 años. Muchísimo tiempo, 12 años. Con Fernando Cal también. A Felipe lo conocés de chiquito, entonces. A Felipe lo conozco de niño, a toda la familia. Con Felipe pasaron cosas muy lindas. Por ejemplo, cuando estábamos en la Universidad de Chile, Felipe se sacaba fotos con los jugadores de la Universidad de Chile. Era un checo. Era un chiquilín. Y después con el tiempo juegan un partido creo que por las Libertadores o algo así y se enfrentó con Eduardo Vargas y le dijo vení, quiero sacarme una foto contigo. Y después se la mandó y le dijo mirá, esta es la otra que yo tenía contigo. Cuando Eduardo Vargas jugaba en la Universidad de Chile y este era un niño, Felipe. Y ahora le gustó mucho a Eduardo la foto. Siempre quedó como... Te digo esto para decirle que vimos crecer los hijos. ¿Entendés? Y Javier Carvallo es una cosa fantástica porque es un monstruo en la preparación física. Y me acuerdo que cuando nosotros dirigimos a Racing los jugadores siempre te hablan de los técnicos. ¿Viste? De los técnicos que estaban. O te decían es un vago o era bravísimo. Medio un chiste pero te la tiran. Y vos es que ahí yo no lo conocía. Y todos decían Javier Carvallo un fenómeno. Javier Carvallo un fenómeno. Javier Carvallo... ¿Quién es Javier Carvallo? Y después pasa el tiempo y cuando decide que también decidió retirarse el profesor Rubén Salnitro que seguramente nos está mirando. Comenzamos con él el fútbol profesional lo comenzamos con Rubén Salnitro un preparador físico extraordinario que trabajó con nosotros en Danubio y él un buen día decidió retirarse del fútbol. Se retiró del fútbol. Bueno y ahí hicimos una especie de selección dentro del perfil que yo buscaba y Mauricio Larriera me lo recordó y dice mirá no toma en cuenta a Javier Carvallo. Me reuní con algunos profesionales y no tuve ninguna duda que era Javier y trabajamos 12 años juntos lo mismo que Fernando Cal. Fernando Cal también. Comenzamos en Nacional en el año 2007 y hasta que nos retiramos hasta el último partido con Fernando Cal. Tomá agüita tomá si querés algo de vino porque me da que van a venir algunos que te van a mover el piso. Te voy avisando va a venir algo fuerte no sé si fue algo te digo así que esperá nomás pero quédate ahí tranquilo. Vamos a comer algo porque si no fuertes son todas las cosas porque me toca me toca el corazón toda gente que le debo la vida le debo la vida bien mi carrera le debo a todos ya me codió dos veces me dijo no hay nada para comer no es que si no si Gonzalo no te cuento una cortita y te cuento una cortita te cuento una cortita cuando yo dejé el fútbol me dediqué a trabajar en lo que a mí me gusta que es mi hobby que es la madera yo hacía muebles de madera manuales de madera y mi carpintero que me hacía los trabajos gruesos era el padre de Martín Ricardo Liguera en su carpintería y nos agarraba a hablar de fútbol y a tomar mate y Martín era un niño era un chiquito sentado en el banco de carpintero escuchando las conversaciones de fútbol y un día me dice Ricardo vos sabés una cosa dice este me va a salvar en serio este me va a salvar dice no sabés como juega este gorrión te va a salvar no hablaba nada Martín ¿de cuánto tenía Martín ahí? y Martín tenía 8 años 9 años 8 años dice este me va a salvar juega en el barrio de fútbol de Quilme yo que voy a ir a ver y fui a verlo en un partido hacía 3, 4, 5 goles por partido el enano este bueno fijate de donde lo conozco a Martín Liguera que divino linda bueno arranque Romano bueno en la clásica esquina de Punta Carreta los esperamos mediodía y noche a disfrutar de la mejor parrilla con carne de exportación pastas, ensaladas tragos exquisitos postres y platos para celíacos elaborados por gluteno la criolla de los Bernasconi lo bueno no siempre es más caro Gregorio Suárez y Luis de la Torre la criolla de los Bernasconi reservas al 2 710 39.58 y atento Javier con Gatorade ganalo con Gatorade